hola hermosas bienvenidas un día más a este canal moda mujer les agradezco mucho por estar nuevamente aquí hoy les escogí para ustedes esta gran variedad de outfits con zapatilla deportiva de diferentes marcas todas estas marcas de zapatilla deportiva que hoy te muestro aquí están teniendo mucho éxito a nivel mundial ya que son las más vendidas estas marcas son originales son cómodas son durables y además increíblemente cómodas para nosotros las mujeres para estar siempre cómodas y caminar muy a gusto en el lugar donde vayamos hermosas con estas marcas de zapatilla deportiva puedes hacer tus outfits casuales y un poco más formales dependiendo el lugar donde los vas a lucir te muestro gran variedad de outfits de cómo lucir la zapatilla deportiva con unos jeans con unos pantalones con lo que tú desees usarlas con vestido con falda incluso con short con lo que tú desees se ven muy hermosas y te hacen una combinación perfecta darle un toque perfecto a tus outfits de día con día ya sean casuales o formales como tú desees usar esta zapatilla está divina bueno hermosas espero que les haya sido útil este vídeo si es así déjame un comentario por favor para saber qué te parecieron estas ideas de moda que hoy escogí para ti si es primera vez que miras mis vídeos te invito a suscribirte activa la campanita de notificaciones para que no te pierdas de más tips de moda como éste no te pierdas de más te Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.